Algunas familias ven a sus seres queridos por última vez cuando los ven partir para comenzar una nueva vida en otro país. Cuando una familia deja de tener noticias de un ser querido, comienza una dolorosa búsqueda de información que puede durar años o toda una vida. No saber si un ser querido está vivo o muerto es devastador. Aferrarse a la esperanza hace imposible comenzar el duelo. Pocas familias de personas migrantes desaparecidas saben dónde buscar o a quién pedir ayuda, y muchos luchan contra una multitud de obstáculos administrativos y legales. Cuando los familiares son a su vez migrantes, puede que se encuentren en situación irregular o que se enfrenten a condiciones de vida y alojamiento precarios, o puede que estén traumatizados por sus propios viajes. Incluso, si consiguen encontrar ayuda en un país, debido a la escasa cooperación internacional, se comparte poca información sobre las personas migrantes desaparecidas o fallecidas. Aún en los casos en que se han recuperado los restos y se conocen los nombres de las personas fallecidas, sus familias no reciben una notificación. Decenas de miles de personas han desaparecido en trayectos migratorios por todo el mundo. La mayoría de sus familias no sabrán nunca qué ha sido de ellas. La mayoría de sus familias no sabrán nunca qué ha sido de ellas. Gracias.